Seguir un poquito más por acá, en este caso para ver una editorial que nos visita, me refiero a La Mariposa y La Iguana. No encontramos a la compañera que hoy estaba hace un ratito en este stand, pero bueno, podemos seguir recorriendo y ver las distintas producciones, desde libros de autores clásicos como Federico García Lorca, hasta, bueno, quizás otras producciones de autores y autoras que no son tan conocidas, pero que sí, seguramente son muy valiosas en sus propuestas literarias para pensarnos, para conocer nuevos mundos a través de la literatura. Bueno, les recuerdo que estamos, entonces, todo esto que ustedes están viendo y escuchando es desde la Feria Municipal, de la Feria del Libro, en el Centro Municipal de Cultura, donde podemos encontrar producciones de vecinos y vecinas de Viedma, de librerías, editoriales de nuestra región, pero también visitas, y en este caso nos vamos a una visita desde el fin del mundo, vemos acá un stand desde Ushuaia, Tierra del Fuego, se ha venido el compañero Carlos, si no recuerdo mal el nombre, Jorge, perdón, buenas tardes, Jorge, ¿cómo te va? Nos visitás desde el fin del mundo, contanos un poco cómo fue llegar hasta la, hasta esta región de la Patagonia, pero del norte. Bueno, ¿qué tal? Gracias Viedma, porque realmente es maravilloso, llegamos ayer con los libros del Museo Marítimo de Presidio de Ushuaia, y estamos muy felices con mi compañera Elida, que está en otro stand, porque con Viedma, con Río Negro, completamos, desde el 2019 que arrancamos con esta gran cruzada, completamos toda la Patagonia, digamos, ¿no? Todas las provincias, faltan otras ciudades donde se hacen otras ferias, pero con Viedma cerramos todo el circuito de Patagonia, por suerte. Y los libros del Museo Marítimo de Presidio de Ushuaia, donde su director es el licenciado Carlos Pedro Bairo, son Temática Antártida, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur. Pueblos originarios, primeros exploradores, naufragios, los paros del fin del mundo, tenemos gastronomía, o sea, libros que no vas a encontrar en ninguna librería, sino solamente en las ferias, digamos, ¿no? Como muchos de mis compañeros expositores que tienen libros hermosos que también no están en la librería, por eso la Feria del Libro de Viedma es especial para llenarse bien las bibliotecas de las casas de todas las familias. Buenísimo. Y recién me contabas entonces un poco de los temas, ¿no? Desde cuestiones relacionadas a la gastronomía, pueblos originarios, historias, naufragios, me imagino, de una geografía tan particular como es la de Tierra del Fuego. ¿Y qué géneros literarios podemos encontrar entonces de estas historias? Por ahí sabemos que hay gente que le gusta leer más novelas, cuentos, bueno, contanos un poco en este stand que estás acá presentándonos y compartiéndonos qué nos podemos encontrar más allá de los temas de los géneros. Principalmente de los historiadores reflejados de primera mano, ¿sí? Las narraciones que fueron esas experiencias. Pero como al público justamente le gusta una variedad, porque a no todo el mundo le gusta Antártida, Tierra del Fuego e Islas, además de hacer convenio con otras editoriales para poder cubrir Patagonia Continental también, tenemos algo del género novela histórica, ¿sí? Y de donde el Perito Moreno, donde hay muchos apasionados por la vida de él, lo tenemos reflejado en dos libros que la gente hoy cuando ha venido se lo ha llevado, porque realmente el Perito Moreno es un héroe de ellos. Y hay una historia maravillosa que muy pocas personas saben sobre el Faro del Fin del Mundo, ¿sí? El verdadero Faro del Fin del Mundo, ¿sí? Es este. A ver, ahí vemos el libro. Casilla octogonal, en realidad con 16 lados sutiles, ¿sí? Ubicado en la Isla de los Estados. Todo el mundo cuando dice el Faro del Fin del Mundo, ¿se imagina este, el clásico? Ahí vemos entonces la imagen que tenemos, ¿no? Desde la lejanía de esta geografía, pero lo que nos encontramos acá con el vecino que nos cuenta. Exactamente. Y el que tuvo que ver con la creación del verdadero Faro del Fin del Mundo, el que se llama de la isla de San Juan de Salvamento, ¿sí? Que está en la isla de los Estados. Y el gran culpable para que ese Faro realmente se construya ahí y se evitara naufragios, es juntamente el comandante Luis Piedra Buena. Pero no tanto por la creación de ese Faro, que cuando falleció, y al año lograron construirlo justamente. Y ese es ese Faro, el de la isla de los Estados, que inspiró a Julio Verne a escribir su novela, El Faro del Fin del Mundo. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante entonces toda la propuesta de la Feria en general y este estado en particular. Invitamos a los vecinos y a las vecinas que se acerquen al Centro Municipal de Cultura, que va a estar todo el fin de semana con esta propuesta que recién empieza hoy. Pero vamos a seguir un poquito más. Queríamos mostrar, ver también, en este caso, un stand donde la temática es otra. Nos referimos a literatura infantil. Vemos a Bianca Ediciones, que es el stand que tengo acá a mi derecha. Un lugar en el que podemos encontrar textos, libros, producciones, cuya audiencia ya no son los vecinos más grandes de la ciudad, sino los más peques, los niños y las niñas, que también tienen derecho y el placer de poder conocer y deleitarse con producciones literarias. Así que, bueno, vamos a charlar acá con la responsable de este lugar, a ver que nos cuente un poco qué es lo que trajo para compartir acá a Viedma. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas. ¿Todo bien y vos? Bien. Bueno, ¿querés presentarte de dónde venís, contarnos un poco de la propuesta de Bianca Ediciones? Yo soy Bianca y ella es mi abuela. Y nosotras venimos de Capital Federal a Viedma con libros infantiles inclusivos. Por ejemplo, ¿te puedo mostrar? Sí, me voy a mover del lugar solo para no tapar en pantalla, que hay unos diseños hermosos para que puedan ver desde la pantalla de en TV. Bueno, Negrita Fea. Mostramos. Negrita Fea se trata sobre que una negrita, que era muy chiquita, que es en Vía Real, que les decía yo, me inspiré a mi gata, que vino muy mal, pesaba 360 gramos y tenía un ojito mal. Y entonces yo me la traje a casa porque nadie la quería, nadie la podía optar. Y entonces la llevamos mucho al veterinario para ver qué podían hacer con el ojo. Y al final se pudo arreglarle el ojito y sigue, está viva en mi casita. Bien, buenísima. Y es... Cuéntale entonces la emoción. Y esto lo diseñaste todo vos, la historia, el dibujo, todo vos. Con mi mejor amiga hicimos los dibujos, algunos. ¿Y cuántos años tenés, Bianca? Yo tengo 12. ¿Y hace cuánto tiempo que estás con este proyecto? Bueno, la editorial es de mi mamá y mía. Y la editorial lleva dos años y ya tiene más de 25 títulos. Creo que en total tiene 28, 29, 30, por ahí. Y cómo... Bueno, tu mamá entonces también está dentro del mundo editorial, del campo literario. Pero cómo te llamó a vos, cómo llegaste a este interés de buscar producir, contar tus historias. Mi nombre apareció sobre que a mi mamá le encantaba mucho Bernardo de Bianca. Y a mí me llamó Bianca por la ratona que se llamaba Bianca, de Bernardo de Bianca. Y mi mamá trabajó nueve años en Villiquen. Así que le encanta escribir y bueno. ¿Vos retomaste la pasión de ella entonces? Sí. Bien, buenísimo. Y vemos también que hay otras producciones. Ahí tu abuela tiene, bueno, un papá con delantal, color de piel, distintos colores, alma de goleadora. ¿Querés contarnos un poco de esas otras historias? Un papá con delantal es una familia hegemónica, mamá, papá, hijo, hija, que en vez de contratar una señora que los ayunó en la casa, contratan a Amador. Que Amador es un chico que sabe hacer las mejores compras, las mejores lavadas de ropa. Y entonces el papá y el hijo se dan cuenta de que si Amador puede, ellos también pueden aportar para la casa. Y entonces la mamá tiene más tiempo libre para hablar con las amigas, salir, con la hija y demás. Qué interesante, ¿no? Entonces jugando, buscando desarmar algunas construcciones sociales, culturales, de qué tenemos que hacer los varones, las mujeres. Súper interesante, Bianca. Y te quiero hacer, antes de cerrar, te quería preguntar una cosa más. Al inicio decías que es un proyecto editorial inclusivo. Inclusivo. ¿Por qué? Porque tenemos libros infantiles inclusivos sobre bullying, prevención de acoso sexual integral, grooming también y muchos más. Bien, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Bianca, la abuela, hermoso, el Stan y bueno, las pocas producciones que hemos conocido hasta acá. Pero vamos a quedarnos un ratito más a mirar. Invitamos a los vecinos y a las vecinas de Viedma que se acerquen, que visiten el stand de Bianca, del Fin del Mundo, con las editoriales, con las producciones de escritores y escritoras de nuestra ciudad y tantas otras propuestas que tiene la Feria del Libro para nosotros hoy, en este fin de semana. Así que, bueno, Maricruz, te mando un abrazo muy grande y nos despedimos desde el Centro Municipal de Cultura. Muchas gracias, Maricruz, desde allí, desde el Centro Cultural, en esta decimotercera Feria Municipal del Libro, con propuestas sumamente interesantes, la verdad, allí para poder ir a ver, en muchos casos, como decías, de escritores y escritoras locales, pero en otros casos que vienen desde diversos lugares de nuestro país. Así que, la verdad que poder acercarse este fin de semana a poder adquirir algunas de estas producciones, la verdad que son pequeños tesoros ahí, veíamos ese último stand para infancia, la verdad que me encantó. Así que, bueno, muchísimas gracias y al lunes, obviamente, vamos a tener seguramente todo un resumen de lo que fue este fin de semana de la Feria del Libro. Y de esta manera nos vamos a compartir un nuevo corte en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más.